¿Puede un simple documento crear una potencia mundial? ¿Puede un emperador otorgar un regalo que asegure 1700 años de riqueza e influencia a sus recibientes? Estas son preguntas a las que durante siglos el Vaticano ha respondido afirmativamente. Sí, se puede. En esta primera entrega de la nueva serie Episodios Desconocidos de la Historia, hoy nos fijamos en el documento llamado La Donación de Constantino, un decreto considerado el más importante en toda la historia oficial de la Iglesia Católica. Pero, ¿y si este documento fuese una falsificación? ¿Y si el suceso que impulsó al Vaticano a ser una potencia mundial nunca llegó a ocurrir? El Vaticano es reconocido internacionalmente como el Estado independiente más pequeño del mundo. Ni siquiera alcanza el medio kilómetro cuadrado. Pero siendo también el Estado de la Iglesia Católica compensa su poco espacio con los 1.200 millones de seguidores que tiene, lo que convierte a la Iglesia Católica no sólo en la mayor organización del planeta, sino también en el mayor terrateniente del mundo occidental. Esta riqueza y este poder están basados en un documento que se dice haber sido creado hace ahora 1697 años. Así cuentan qué sucedió. Año 317. El escenario es el castillo de San Ángelo en Roma, residencia del emperador Constantino, el líder del Imperio Romano. Es en medio de la noche cuando Silvestre, el obispo de Roma, es guiado hasta el dormitorio del emperador. Constantino está sentado en la oscuridad, su cara apenas se distingue en la penumbra. Hace tiempo que el emperador dejó de aparecer en público. Al girar su cabeza hacia la luz, el obispo Silvestre se percata de por qué el emperador se esconde. Marcas sanguinolientas cubren su cara y sus manos. Son los síntomas incipientes de una leprosía. Constantino se levanta, camina hacia el obispo y le mira directamente a los ojos. Esta noche tu Dios se presentó a mí en un sueño, dice el emperador. Me dijo que tú podías curar mi enfermedad. El emperador se acerca aún más al obispo Silvestre y entonces pronuncia las palabras que convertirán a una pequeña comunidad religiosa en la mayor creencia del planeta. Quiero bautizarme. Este suceso se cuenta en un documento que dice que el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y fue curado como resultado de ello. Y como señal de agradecimiento, Constantino transfirió la autoridad de Roma y de la parte occidental del imperio romano a la iglesia. Pero hay un pequeño problema. La mayoría de los historiadores consideran este documento una falsificación. Ni siquiera está claro que el encuentro entre el emperador Constantino y el obispo Silvestre tuviese lugar. Durante los siglos posteriores la iglesia católica creció y amplió su influencia presidiendo sobre grandes extensiones de Italia, adentrándose en la política e incluso comandando su propia armada. Cuando con el correr de los siglos la legalidad de los derechos de la iglesia ha sido cuestionada, el papa ha presentado el documento de la donación de Constantino como evidencia de esta legalidad. No fue hasta 1433 cuando el filósofo Nicolás de Cusa levantó las primeras sospechas sobre la autenticidad del documento. Más tarde, el humanista Lorenzo Valla aumentó las dudas a apuntar un claro error en el documento. En este se hace mención a la ciudad de Constantinopla, pero durante la vida del emperador Constantino la ciudad no se llamaba así, sino Bizancio. Hasta el día de hoy Roma ha rechazado todas las acusaciones e insiste en la autenticidad del documento. ¿Lo es? ¿O está el estado del Vaticano y el inmenso poder de la iglesia católica construidos sobre una mentira?